¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto fue el último charlando? ¡Sí! Me ha quedado la conversación de hoy. Charlando hoy, yo tiene que ser a las 5 y media. ¿Qué canal toca? ¡Fua! Y ahí se ha quedado hasta que lo he mirado. Y tú has puesto jaja, ¿sabes? Y lo has mirado a 11 minutos vista, también te lo digo. Sí. Es que he llegado al ordenador y he dicho ¡Vamos a jugar un poco al Sonic! Muy bien. Fantástico, maravilloso. Pues nada. Erick en leyendas, el antes baneado. Sí, sí. Aunque está muerto, no puede morir. ¿Puedo contar cómo fue desde mi punto de vista? Sí, sí, sí. Adelante, adelante. Sí, vale. La cosa es que yo vi que Erick habría directo con el Sonic. Y pensé probablemente habrá llegado a un acuerdo con la compañía. Esto era como a las 4 y 4. En cuanto empezaste, ¿sabes? Que yo me iba, me tenía que ir y digo yo juraría que el embargo no era hoy. Y me dije no le digan nada porque es Erick. Erick es una persona concienzuda, es una persona que las cosas se las lee de cabo a rabo, ¿sabes? O sea, normalmente es un problema que podría tener yo. No, Erick. Y estaba apuntándose por la puerta y dije mira, díselo igual. Me vine para aquí y le puse en el chat oye, entonces todo el chat me dejó muy claro no te va a leer. Es más, todo el chat se puso lea paz, lea paz, mira que paz, no sé qué, ni puto caso. Y digo, vale. Le envío un Discord. ¿Tú estás seguro? No lo contestó. Le iba a llamar y digo no me lo va a coger, le envío un WhatsApp. Oye, te he mandado un Discord. Y cuando ya vi que no podía hacer nada más digo, me voy. Me voy porque me tenía que ir. Entonces yo hago mis cosas y salgo y veo dos mensajes que venían en este orden. Veo un mensaje en Discord primero de Erick que me dice no, no, no te preocupes porque pam, pam, pam esto está así y es así. Y digo, vale. Muy bien. Me salta el siguiente mensaje de Erick en WhatsApp. No conocerás a alguien de Twitch XT. Mira, mira. Con todo lo de mi corazón me empecé a reír. Digo, no sé puede ser más tonto que no se lo ha leído, tío. No se puede ser más tonto. Entonces ahí pasó y le llamé y le digo, tío. Y Erick partió ese culo que va a envarear. Digo, pero la madre que os parió. Ha habido un lío de correos y de fechas y de cosas bastante extraño. Yo tengo parte de culpa no voy a negarlo porque comencé antes de lo que tal pero de entrada el correo estaba mal escrito porque no dejaba no dejaba claro que había diferentes embargos ni tal sino que te ponían embargo hasta las tres reviews y otros contenidos y dije, directo es otro contenido así que ahí me vale. Así que si seguías leyendo más abajo y fuera del parágrafo grande y central donde ponía el embargo sí que te especificaba oye, los streams en otro momento y tal. Aún así me aseguré entré a Twitch entré a Sonic Frontiers y vi que había como 12 personas que ya estaban jugando y dije pues ya está, ¿sabes? en lo que hoy día 8 perdón, hoy día 9 estamos a día 10 en Australia en Australia ya había salido el juego la gente ya podía jugar no caíste en nadie habría caído en mirar de qué país eran esos streamers vi que había sí que lo vi había como un poco de todo no había ningún español pero sí que había algún francés había algún chino había como un poquito una mezcla de todos y lanzamos el directo lanzamos el directo como a las 4 y cuarto una cosa así entre que empezábamos y no empezábamos que serían las las 4 y media o 5 menos 20 que es cuando empezamos el juego yo cuando me vi cuando me fui creo que eran las 4 y media ya estabais en el menú me fui que estabas en el menú e hice un bueno pues adiós y como a las 5 y 10 habiendo hecho nada el directo dura 50 minutos pero de juego es media hora claro vamos, el tiempo que te dio a dibujar pollas sí, sí, sí de hecho fue no, sí fue poco después de dibujar pollas que había gente que se pensaba que era por pollas que por cierto probablemente podría haber sido por eso sin ningún problema sí, sí, sí perfectamente podía haber sido ahí me decían tío, haz pollas Erick ha hecho pollas y así está Erick yo no voy a dibujar pollas en directo utilizo el baneado como ejemplo claro, ¿sabes? y eso a las 5 y 10 estaba baneado me pongo a mirar correos tenía además otro correo de... sí, ahí es donde empezó ahí es donde hubo un problema ahí ya se descontroló ahí es donde hubo el problema de descontrol se descontroló completamente tenía además correos contradictorios el primero que decía sí, ya se puede después el segundo no, no se puede sí, ¿sabes? como que no lo tenían muy claro normalmente los embargos dicen tal día a tal hora de esta franja horaria ¿sabes? y dices chachi, ya está yo no he cumplido un embargo nunca pero este ya directamente no tenía franja horaria estaba puesto de una forma rara había malos entendidos no se aclararon y tal y por el lío de empresas la empresa que se encarrega del copyright que es Corserch estaba baneando a saco a todo el que hacía a todo el que hacía Sonic que era que era su trabajo esa la que salga Sonic sí, sí pero claro yo hablé con Carolina Carolina habló con Sega y Sega dijo no, no esto es un error pero ya estando baneado ni Corserch ni Sega ni Coach Media ni Playon ni nadie estaba irresponsable así que ya quedaba en manos de Twitch por suerte para mí justo después de plegar el stream lanzó stream el Rubius y dijo voy a jugar al Sonic porque soy el Rubius ¿sabes? acto seguido Corserch le baneo correcto y eso queridos amigos es lo mejor que os puede pasar si os cae un baneo sí que venga otro más grande y le baneen correcto nada y fue poner un comentario el Rubius y ya había gente del equipo de Sonic de Sega de Coach Media de todo Dios temblando y en una hora después del baneo de Rubius estaba todo arreglado claro el canal recuperado estaba todo el problema es que se automatizó y una vez automatizado es que ni Twitch puede hacer nada es que ahí está la coña una vez automatizado es en ese periodo de 5 horas yo me lo he pasado muy bien sí sí porque claro yo sabía o sea sí que había este lío con los embargos y tal pero no es como para justificar un baneo permanente de un canal y menos cuando después tengo varios correos de líos de tal y el Rubius tenía una nota de prensa distinta al Rubius le llegó el juego por otro lado y directamente le decía no hay embargo de nada puedes jugar ¿sabes? por lo que lo suyo todavía era más claro porque eso llegaría después del que se hizo es que hay un problema ahora o sea yo creo por hacer defensa de la gente de Playon que en el mail sí que estaba todo explicado pero sí que es verdad que hemos llegado a un punto en el que ya no se pueden explicar las cosas así eso es un error porque ahora cuando dices otro contenido otro contenido puede ser stream, TikTok, Twitter, YouTube yo que sé lo que sea o sea es un festival ahora entonces claro cuando pones que el embargo es tal a tal hora tal y después en otro párrafo dices oye pero streams no pero eso no es cosa de Playon o sea todas las notas de prensa son iguales todas son iguales ¿sabes? entonces claro llega un momento que te pierdes ¿sabes? hemos hablado alguna vez la de Cultos de Lam a ti no sé si te llegó pero fue un festival de tener que hablar Doc y yo de decir pero ¿cuándo coño se puede hacer algo con esto? porque llegaron no sé cuántos correos corrigiéndose unos con otros la persona que llevaba eso además estaba de vacaciones pobrecica y tuvo que meterse ahí a decir ¿qué coño está pasando? entonces el problema es que en tantas plataformas tantas historias que ahora las notas de prensa esto aconsejo porque además en serio los streamers, youtubers todo lo que sea somos gilipollas si es que leemos en diagonal y a la que vemos que se nos ha dado permiso una cosa tiramos pa'lante ¿sabes? la vamos a saco entonces lo que está en negrita subrayado y en el centro exacto una línea gorda decir esto ¿sabes? entonces ¿qué pasa? que ahora tendrían que venir porque somos muy tontos ¿vale? tendrían que venir las cosas muy separadito todo ¿sabes? directos es esto ¿sabes? tal es esto tal es esto y dividirlo en otros contenidos porque otros contenidos también puede ser texto puede ser blog puede ser puede ser un festival entonces claro yo es que la primera vez que yo me leí el correo leí hasta ahí ¿sabes? y dije vale y al cabo un rato no sé por qué volví al correo y digo ¿y esto de aquí? y dije entonces es un tema que hay que empezar a mover porque ahora hay hay demasiadas plataformas ya no sé y lo del otro contenido yo lo he leído en mil millones de notas de prensa esto y otro contenido entonces te quedas pensando entonces vale pero si yo hago un lesplay y hablo encima pero no enseño tal puedo ponerlo en otro contenido pero es muy complicado también cada uno tiene su formato y claro la gente de PR tampoco puede hacerte un mail de dos mil páginas tocando todos los palos pero sí que estaría bien una mayor diferenciación sobre todo porque somos de nuevo muy tontos entonces no tiramos a mí me llegan notas de prensa y claves y cosas como a ti a Cholón y es lo que dices lo leemos en diagonal en el correo así como ejemplo en el correo donde Playon me envía la clave del Sonic que ya sabe que yo estoy interesado en el juego que ya estoy apuntado que lo hemos hablado antes y tal yo por ejemplo no necesito trucos y consejos no necesito vídeos b-roll pantallazos el argumento del juego las características los personajes todos los datos técnicos del juego por eso esa es una información que igual en ese correo debería no estar y centrar embargo tal esto es uno de los motivos por los que muchas veces no terminamos los correos porque todo el grosso a partir de la fecha hay tanta información que no nos interesa que es paja que sí para una ficha técnica del juego pues le servirá alguna revista o lo que sea pero eso al final se queda mezclado y perdido pero eso igual me equivoco pero tampoco creo que sea ni decisión de la agencia de PR yo creo que eso es decisión de la distribuidora o de los que han hecho el juego sabes tú eres el que viene a nota de prensa y dices vale ahora ya no envían tantas cosas físicas antes enviaban muchos discos de estos que es una copia de prensa los juegos de prensa esto era buenísimo no viene con la cara tú no viene con nadie y solía venir esto y después un dosier que a lo mejor eran 7 o 8 páginas grapadas con toda la info del juego esto ya no te lo envían así que toda esa info del dosier te viene junto a la clave en un mail enorme entonces nuevamente como vamos a tantas cosas pues a la que vemos las de devolver por ejemplo ahora me ha llegado uno que promete yo hago tres scrolls hasta que veo el embargo digo vale tal día tal fecha hasta no sé qué me lo apunto venga para adelante porque el resto de información es nota de prensa pero a mí en concreto no me a no ser por ejemplo o books conocidos o oye no es la versión no es el caso pero bueno esto no es la 1.0 te puedes encontrar con todo esto tenlo en cuenta eso me lo leo porque creo que es importante me ha pasado esto pero no es la 1 vale a veces ponen guías un rollo yo que sé te dan una semana para que te lo pases y te ponen una guía con algunos puntos de contingencia donde puedes quedarte atascado si te quedas con este jefe si pilla esto hay guías que han venido con la resolución de todos los puzzles para lo tira 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 está guay o sea si no está chulo son notas de prensa funcionales pero el problema yo creo que tenemos en el funcionamiento que había hasta ahora de los embargos pero ahora es tan complicado que la persona que lo ha escrito puede estar muy convencida de que se entiende pero no se entiende pero porque igual si lo escribo yo tampoco lo entiende Eric porque yo creo que lo tengo muy claro pero fuera de eso pasó el tema de que no hay embargo si hay embargo luego no sé qué eso fue el verdadero pollo que es cuando se empezó a liar la tangana lo otro bueno oye pues un fallo que ya está que no pasa nada el que se lo tomó peor de todo esto fue Rangu porque le frustró muchísimo él también estaba en el stream el baño me lo comí yo pero él vio con impotencia absoluta como cogían se cargaban a mi canal y no podía hacer nada mientras veía una injusticia y hizo un directo que llevaba bastante tiempo sin hacer directos solamente despotrigando del funcionamiento de estas cosas automáticas es que es automático es que es lo que hay remarcó un buen punto y es que ser partner en Twitch no significa nada realmente no no pero en absoluto algo así quiero decir ya son años ¿cuántos años llevas tú en Twitch? 8 años que es un montón de tiempo si ahora mismo haces algo que está en contra de las normas uno pensaría que llevando 8 años habiendo generado todo el dinero y toda la audiencia estando en el 1% del 1% y todas esas mierdas que te llegaría primero un aviso oye está pasando esto para el stream quita esto o te llevas un baneo lo que sea porque eres partner porque tienes un contrato directo con Amazon sin embargo no simplemente te lo encuentras nosotros nos enterábamos de que estaba baneado porque nos amasalló a mensajes a los dos Doc que fue el que se enteró primero no estáis no estáis no estáis no estábamos no estábamos jugamos un rato largo después del baneo sin darnos cuenta de que estábamos streameando para nadie claro bueno la cosa esa que no o sea en el tema este no es que o sea porque yo vi mucho tweet enfadado con Twitch y con no sé qué pues en este caso no considero que fuera correcto ¿sabes? porque fue un error que se subsano súper rápido ¿vale? y son sistemas automatizados el problema es que son sistemas automatizados ahí está ahí está el claro una vez empieza se escapa de las manos de todo el mundo ¿sabes? pero yo también creo que se reaccionó muy deprisa que Playon se movió a toda leche que Sega se movió a toda leche que Twitch se accionó o sea que una cosa por la otra después de todo esto yo le tanto a a la chica de los partners de Twitch que no había hablado nunca con ella y ya pues hemos tenido una pequeña toma de contacto como a Carolina a todos los involucrados les he dado las gracias por la agilidad y les he pedido disculpas por la parte que a mí me claro claro me corresponde porque esto ha sido un pim pam y es lo que te decía antes de empezar que para mí esto ha sido net positive ¿sabes? sí, sí un subidón un montón de seguidores en Twitch unos unos Twitch con 12.000 likes me sigue Rubius ahora ¿sabes? también hemos estado de cachondeo tengo un cuadro ahí con el barrio sí, sí, sí yo te lo dije que lo moviste muy bien y es verdad es verdad yo me lo he pasado bien precisamente porque tenía la seguridad de que no iba a estar más de una semana no, no, no porque además el primer baneo bueno, no sé tienes que liarla muy fuerte el primer baneo creo que son 48 horas o 24 horas o algo así ¿sabes? bueno, lo que hablamos no habría sido nada grave haces directo sábado y domingo y recupera los dos días que ha perdido ¿sabes? pero bueno fue gracioso a mí es que me nombraban en Twitter como diciendo mira, mira eh, mira y yo pensando niños niños que no hay que no hay un malvado aquí ahora mismo ¿sabes? estáis buscando un malvado muy fuerte un archienemigo y no lo mismo te pasa con YouTube te pasa con todo por eso evidentemente este trabajo es tan voluble como cualquier otro tú puedes ser fijo ahora llevar a un sitio a tomar por culo al día siguiente ¿sabes? porque fiesta pero aquí tenemos esto que tienes que ir con un puto ojo a Eric no sé a mí me genera un estrés de la hostia porque en una mala tarde a tomar por culo ¿sabes? y a mí me cierran el canal y me tengo que abrir un canal nuevo en Twitch o en YouTube y yo creo que que se acaba de ir a carrera yo llamo a Maya y le digo Maya colócame en cualquier lado por favor da igual algo disfrazado todos los días me da igual colocadme en algún sitio por Dios también lo que me di cuenta después de esto lo que me llegó fue la cuenta automática de Twitter que era poniendo esta persona ha sido baneada esta persona ha sido desbaneada y tal yo la había visto alguna vez y tal pero nunca había caído me había fijado demasiado y me puso a mirar esa cuenta mola mucho en tu caso mola mucho porque tu emoticono sale como muy sorprendido de que le hayas baneado maravilloso me hizo mucha gracia pues en esa cuenta salen todos los baneos y como cada hora se banea a alguien ¿sabes? sí, sí, sí realmente el volumen de gente haciendo cosas que no tiene que hacer en Twitch es criminal no lo concebimos quiero decir nosotros tanto tú como yo como los que estáis en el chat al final conocemos a los que conocemos ¿sabes? los cuatro de siempre y vemos a los grandes y algunos chiquititos y estamos ahí ¿sabes? pero Twitch tiene que gestionar a miles de creadores de contenido y con nada que uno enseñe una teta o se salga follando con lo cual queda automatizado y por eso va con tanto miedo hay gente que le da igual que tira para adelante porque es del palo si el juego está permitido tira para adelante ¿vale? yo una vez pregunté eso y estaba permitido el juego y la contestación fue que la puedo entender porque no tiene misma información la persona que lleva algo aquí que la que está en Inglaterra en la central de Twitch ¿vale? y tampoco tienen tú no puedes preguntar y esperar que toda esa pregunta llegue súper rápido a quien tiene que llegar ¿sabes? y me dijeron ante la duda no lo juegues digo pues tócate los cojones luego hay gente que no que tira a chas castilla y puedes hacer cosas ha pasado con gente que está jugando un juego normal y la cámara hace algo se ve pum una semana afuera y haces tío pero es que luego intentas apelar y claro hay tantas apelaciones es que es un pollo no estoy defendiendo como está hecho porque está muy mal montado pero el problema serio es que está automatizado entonces claro ¿cómo desautomatizas algo que hay? es como en YouTube ¿cómo desautomatizas automatizas las apelaciones? porque lo de YouTube es un puto festival ¿sabes? entonces claro pero a ver puedes eh que decir es Google puedes contratar a 100.000 personas puedes hacerlo pero no lo van a hacer el apelar en Twitch es incluso peor que en YouTube ¿por qué? te voy a leer ¿vale? dice parece que estás intentando hacer una contranotificación esto después de escribir a un correo que encontré que son los que llevan los takedowns de copyright por favor ten en cuenta que enviar una contranotificación es parte de un proceso legal definido por la constitución de no sé qué como parte de este proceso Twitch requiere que que le envíes al reclamante una copia de tu contranotificación con todos tus datos con todo tu tal permites que Twitch comparta tus datos con Handenauer por favor ten en consideración que puede haber consecuencias legales por una contranotificación por ejemplo si la parte que está demandando decide que no que no le sale de los cojones que tu contranotificación tal automáticamente tenemos que iniciar acciones legales buscando un tribunal para evitar que tú vuelvas a infringir esa actividad por lo que si pasa esto ten presente que lo primero que tienes que hacer es buscarte un abogado ¿sabes? y es como tío me han tumbado el canal por jugar al Sonic y si le da la gana a esta persona yo tengo que buscarme un abogado para un juicio en Estados Unidos es como un problema muy gordo YouTube hace más o menos lo mismo que es decirte te han tumbado esto piensa que si esta persona no se retracta igual te cerramos el canal para siempre ¿sabes? es como un rollo muy asimétrico por el cual estás trabajando en una plataforma tienes un contrato para una plataforma llegar a tener ese contrato tiene un esfuerzo y unos requerimientos y unas historias y en el momento que pasa cualquier cosa eres la mierda nadie está de tu parte y si te arriesgas a cualquier cosa igual te metes en un puro de tres pares de cojones por lo que en esa situación después de leer estas cosas lo que uno piensa es bueno pues me haré un canal de directos en YouTube ¿sabes? y aún así por lo que dices yo nunca había tenido que entrar yo soy una persona modélica y no me salto embargos pero el de Twitch es más profesional que el de YouTube el de Twitch te pide ciertos datos te pide minutaje de tal te pide para revisarlo o sea es como que da la sensación que eso va a ser revisado seriamente ¿sabes? el de YouTube es una caja de comentarios que es oye esto es mentira y decían por aquí bueno pero YouTube solo te tira un canal un vídeo no en el canal no 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 YouTube si hace falta te mete tres strikes por el culo en el mismo vídeo te vas a cagar ¿sabes? o sea le da o en tres aleatorios ya sea hasta luego ¿sabes? si tú te metes con DreamWorks o con alguna de estas empresas así ven que realmente la empresa tiene razón YouTube tarda muy poco en joderte el canal entero a tomar por culo entonces es como que estamos bueno es esa situación complicada que siempre tienes que ir con cuidado siempre tienes que ir con ojo coño es un kartikfon que yo tenía que dibujar un fantasma nazi y en cierto momento empezó todo el chat Dios mío no dibujes eso y yo pero entonces como sabemos que nadie y casi me cargo doce canales vale pues esto podría haber ocurrido porque es que antes le estábamos hablando gente que yo con los shorts que lo estoy haciendo un experimento súper agresivo entonces cuanto más shorts subo peor me va todo el canal en general es una métrica que hemos descubierto ahora se llama la métrica pazos vale que cuanto más haces todo lo que YouTube te dice que hagas por correo te dice hace esto 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 y esto y yo lo hago no me voy a tomar por culo por otro lado Eric hace todo lo contrario lo que de YouTube y hace está saliendo súper bien ¿qué tal? ¿qué tal?